Estamos en contacto con Gastón Rossetti en Villa de Carlos Paz. Gastón, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están, Agarco? Muy buenos días, amigos, a ustedes, también a todos en la mesa. A las 11.42 minutos, esta fue la hora señalada en la que Marco Sánchez ingresó a la fiscalía número 1 de Villa de Carlos Paz para prestar declaración inagatoria. Era la primera vez que Marco Sánchez se presentó siempre frente a el señor Ricardo Masiqui para contar su versión del objeto. Lo que ha ocurrido, aquel 24 o 25 de agosto, todavía resta a fiscalizar la fecha, y un individuo sacó en el mar, que el 24 de agosto fue un buen trabajo de Carlos Paz y no apareció más, y realmente fue asesinada, seguía, fue asesinada el día siguiente en el centro de la fiscalía de Carlos Paz. El principal y único indicado es el señor Asunogio, que está en este momento, Marco Sánchez, que está imputado de homicidio de graduado por el índice de suicidio y había mucha expectativa en la darte en torno a lo que está pasando en este momento. A su presentación frente a la fiscalía de Carlos Paz, que a mí hace minutos nada más, y clamante, adorado, y que recordé que ha cambiado de defensa, hoy es el tercer punto de esto que me defiende, y hay expectativas en torno a lo que pueda declarar la fiscalía. Está bien, bueno, perfecto, gracias Gastón. Lo cierto, digamos, es que ya está declarando allí el principal sospechoso imputado de la muerte de esta chica. Bueno, buen trabajo Gastón, muchas gracias, felicitaciones, gracias por esas imágenes exclusivas. Un abrazo. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego.